Este es un flash informativo de ITV Canal 28. A dos años del fallecimiento de Jordi Díaz, familiares y amigos continúan pidiendo justicia. Para nosotros no es fácil volver a recordar todo de nuevo, gracias por el apoyo. Y como le venía diciendo, ya se pasaron dos años de la muerte de mi sobrino y hasta ahora todo quedó impune. Estos chicos que fueron apresados en ese momento, que fueron acusados, obtuvieron su libertad el 4 de diciembre del mismo año. Estuvieron seis meses nada más. En realidad nosotros no buscamos venganza, sino que queremos que la cosa se aclarezca y que salga toda la luz. Queremos saber la verdad. Porque lo que le hicieron a él fue muy inhumano. Primero lo torturaron, lo maltrataron, lo mataron y después lo tiraron como si fuese un animalito más en el arroyito. Y lamentablemente esto sucede en Iguazú cuando uno no tiene dinero y un buen abogado. Y no podemos seguir con el juez de acá, de institución número 3, Juan Pablo Rizzi, me dijo a mí que él me iba a dar todo el apoyo. Confío mucho en el trabajo de él. Pero él derivó la causa en El Dorado y ahí fue que el otro juez, que no sé quién es, el otro juez de El Dorado, cambió la carátula en homicidio en Riña. Porque acá estaba con la carátula de homicidio simple. Esto implica escarcelación, por eso es la libertad de los imputados, ¿no? Sí, así es. Por eso ya obtuvieron la libertad el día 4 de diciembre. Pero también está un artículo de la ley 95, 91, 92, dice que cuando hay homicidios en Riñas, cuando no se aclarece bien cuáles fueron que ocasionaron la muerte, serían encarcelables los 5. Y esto no, obtuvieron su libertad. O si no, podían haber usado el código 115, que es del código penal también, que es abandono de persona. Porque donde dice, el abandono de persona, donde una persona no se puede, no se encuentra capacitado para levantarse o para poderse por sí solo, también es un delito, abandono de persona y requiere de 25 años de prisión. Porque nosotros somos una familia humilde, sencilla y éramos muy unidos. Y hoy por hoy ya no tenemos más una Navidad tranquila, un domingo enlazado, ya no tenemos más eso, porque toda mi familia quedaron mal. Pero si yo no sigo adelante, esto va a seguir sucediendo en Iguazú. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.